La inauguración de La quincuagésima edición de Alcances fue diferente como diferente está siendo todo el aniversario de esta muestra de cine documental. A las seis y media se abrieron al público dos exposiciones, una sobre la interpretación de los ilustradores gaditanos de Alcances y otra como muestra de la participación de la Junta de Andalucía y de nuevo en este festival, que además acerca a los más pequeños al cine. Otra de las novedades en la estrategia de la muestra gaditana este año, la de reconocer al público más joven como parte fundamental del futuro del festival. Una exposición pensada para los más pequeños, cosa que a nosotros también nos interesaba mucho, porque por ejemplo todas las actividades que van a hacer es un taller con alumnos de secundaria y así también cumplimos uno de nuestros objetivos de ir abriéndonos ya al público más infantil y juvenil. Y es lo que dice su nombre, ilusiones ópticas, o sea, son efectos ópticos. Iniciativas todas que vienen a ofrecer un valor añadido que se había perdido los últimos años y en el certamen la de incluir a otras disciplinas paralelas y complementarias a lo audiovisual. Desde una manera autónoma, repito, e independiente, cada grupo ha ido trabajando y ha creado su contenido audiovisual. Nosotros nos preocupamos en generar contenido, sobre todo enfocado para jóvenes, pero para un público general y crear un tejido cultural en Cádiz, con más tendencia contemporáneo, pero artísticamente mixto. El resultado han sido cuatro piezas audiovisuales que han sido grabadas con el propio dispositivo de los alumnos participantes. Entonces de esa manera también incidimos de que no necesitas mucho material para crear las piezas, sino un poco experimental. En un año tan importante como sus 50 cumpleaños, no podía faltar el homenaje a Fernando Quiñones y a todos aquellos que hicieron posible que se iniciara la andadura de este festival allá por los años 60. Es por ello que también el inicio del festival acogió un encuentro con algunos de los amigos que estuvieron al lado de Quiñones en el nacimiento de Alcances. Un recuerdo que también estuvo en las palabras de apertura de la Teniente de Alcalde de Cultura, Eva Tubío. También quiero tener un recuerdo especial a todos los que a través de este medio siglo han dirigido el festival y en especial a su creador, Fernando Quiñones, con cuyo nombre inauguramos este patio. Gracias, Fernando, por dejarnos tu huella y esperemos estar a la altura de lo que tú nos diste y de lo que nos regalaste y, como yo decía hoy en el Pleno… Alcances se reinventa y con un nuevo logo y con nueva imagen, pero principalmente con un espacio propio como el de cultura contemporánea. El ECO acogerá durante toda la semana todas las proyecciones de la sección oficial y del resto de ciclos que conforman la programación de la muestra documental. Actividades posibles gracias al apoyo de diferentes instituciones y entidades privadas como la Fundación Unicaja, que sigue sumándose a este proyecto de la cultura de la ciudad. A partir de 2006, hacia el cine documental, sirva siempre como herramienta un poco de reflexión crítica y de canal de diálogo con la ciudadanía. La Fundación Unicaja, como sabéis, quiso colaborar en ese marco con el Ayuntamiento a través de un convenio que recoge otras actividades, Alcances es una de ellas y esperamos que este nuevo espacio, que creo que es un acierto, por cierto, tener en consideración para poder concentrar toda la actividad del festival, os sea de provecho. Desde este viernes, ya lo saben, el documental se ha hecho con Cádiz y el ECO se convierte en un lugar privilegiado donde se mostrarán los nuevos lenguajes narrativos del documental y se disfrutará del encuentro con los amantes del cine y, por supuesto, del propio Alcances. Como un epílogo de lo más interesante para Alcances, ha comenzado ya el taller para jóvenes en acción. Del 24 al 28 de septiembre, en el Espacio de Cultura Contemporánea, se ha puesto en marcha por parte de la Asociación Creativa de Cádiz un taller de creación documental para los jóvenes de la ciudad. Acercar a los más jóvenes a la creación audiovisual y, en especial, al género documental es el principal objetivo de esta actividad. Durante el taller, que se realiza durante todas las semanas, se establecerán métodos y equipos de trabajo. Cada grupo deberá crear una pieza corta documental a partir de unas pautas dadas y localizada en una zona de la ciudad previamente seleccionada. Todas las piezas serán exhibidas en la sede del ECO durante la edición del Festival Alcances. A estas jornadas se han inscrito jóvenes a partir de 15 años, previa inscripción gratuita a través del correo de la Asociación Creativa. Las herramientas de trabajo están siendo fundamentalmente los smartphones de los propios participantes. A partir de los resultados de las distintas piezas documentales, se establecerá un mapa de la ciudad de Cádiz, simbólico y representativo de la ciudadanía y de sus barrios. Se puede seguir esta actividad a partir de las redes sociales de la asociación, tanto en Instagram y en Facebook, con el seguimiento a través del hashtag Acción Creativa Cádiz. Inaugurado Alcances, su 50 edición y que 50 años más bien llevados, pues hay dos exposiciones que hay que visitar aquí en el ECO, mientras entre proyección y proyección. Y por eso está con nosotros Rocío, la secretaria de la Asociación de Ilustradores de la provincia de Cádiz, es una ilustradora que ya conocemos, vieja amiga y vieja conocida. Muchas gracias por estar aquí. Encantada, muchas gracias. Rocío, la ilustración es ahora mismo un referente, pero ¿tenía por eso que estar presente en este alcance, en estos 50 años de alcance? Hombre, no sé si tener o no tener, pero la verdad que ha sido una muy buena idea. Se pusieron en contacto con nosotros y a nosotros nos pareció importante tener representación y bueno, y si era por su 50 aniversario, pues qué mejor, ¿no? Pues la verdad que enseguida los socios y las socias respondieron muy bien, tiene una participación casi del 50% de la asociación y pensando que estaba el mes de agosto de entremedia, creo que ha sido un muy buen trabajo por nuestra parte. Claro, que poner de acuerdo a tanta gente, además tanta gente que está trabajando en lugares diversos, además de la provincia, aunque sean de Cádiz, pero sí que es verdad que la ilustración y los ilustradores de Cádiz se mueven por todo el panorama nacional. Sí, sí, además tenemos muchos socios que, como bien dices, sean de la provincia de Cádiz, que es nuestra asociación, viven fuera. Y bueno, y eso, como te comento, agosto, que agosto, bueno, cuesta más encender el ordenador y cuesta... Pero sí, vamos, ha tenido muy buena acogida. Bueno, ¿cómo fue el que se pusiera a andar de acuerdo con vosotros y cómo fue vosotros plantear de qué queríais que fuera la exposición? Pues desde Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento se contactaron con nosotros, con Mila, que es la presidenta, y conmigo, que solemos estar por aquí por el eco porque tenemos una sede como asociación. Y bueno, nos propusieron eso, que como era el 50 aniversario, querían hacer algo especial y que habían pensado en eso, ¿no? En que hiciéramos una propuesta con nuestra visión, nuestra visión de alcance, pero a nivel individual. Entonces, pues eso lo propusimos a los socios, nos han cedido información de la historia tan interesante que ha tenido Alcance, de sus comienzos, que han sido bastante divertidos, dejémoslo ahí, ¿no? Pero bueno, había bastante material donde trabajar, entonces la gente se animó y para adelante vamos. Hay gente que ha trabajado sobre clásicos de cine, que se han podido ver en las proyecciones, gente que ha trabajado la caracola. Sí, bueno, eso fue una premisa que pusimos nosotros porque cuando nos ofrecen hacer exposiciones colectivas de una temática que quizás sea en sí tan abierta como pueden ser los documentales, pues a lo mejor para los socios era un poco difícil encontrar el punto de partida, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues como la cara, cola y el ojo ha sido el logo y su seña de identidad, pusimos como premisa que apareciera en la ilustración y que ya a partir de ahí, pues que cada uno o bien se fijara en la historia o bien cogiera una temática que para ellos demostrase y respondiera a la pregunta de qué es para ti el Festival de Alcance. Como ilustradora, cuando se plantea un trabajo así de coger algo como, bueno, tan característico de la ciudad como es la caracola de alcance, te sientas delante del ordenador y dices, ¿ahora qué? Pues como ilustradora, pero yo soy ilustradora un 40% o 30% de mi profesión, soy diseñadora gráfica, lo enfoqué más como un grafismo, como poder contar con imágenes la historia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en mi caso me he basado más en la historia de alcance, ¿no? Entonces dividí gráficamente sus comienzos en el falla, el documental que todo el mundo sabemos primero que se censuró y hacer un paso como a lo largo de los años. Pero bueno, no todos los socios han tomado esa premisa, algunos han tomado a lo mejor una palabra que les haya llamado la atención, otros a lo mejor han pensado en, bueno, hubo un ciclo de cine clásico, pues hago una ilustración sobre eso, otros a lo mejor han tirado más por los utensilios que utilizan a la hora de hacer un documental, en fin, hay muy diversos puntos de vista, la verdad. Pero creo que en general ha quedado muy interesante. Sí, además las técnicas son diversas, los colores son diversos, las geometrías son totalmente diversas. En eso teníais vosotros libertad, ¿no? Sí, claro, eso yo creo que forma un poco parte, que puede ser también contraproducente, pero forma parte de una exposición colectiva que no sé, te pueden poner unas pautas, obviamente como en nuestro caso, que apareciera el ojo y la caracola, pero nosotros en la asociación tenemos ilustradores que trabajan en digital, ilustradores que trabajan totalmente plástico, Mila, nuestra presidenta, hace collage, o sea que cada uno se lo ha llevado a su terreno y yo creo que eso también enriquece bastante la muestra, ¿no? Está en el ECO, en una de las salas, en una de las dos exposiciones que se puede ver aquí, pero también en el mercado. Exacto. Nosotros pensamos que como no todo el mundo conoce dentro el documental y más todavía el Festival de Alcance, íbamos a acompañar nuestras ilustraciones de un texto, entonces pensaron también que para el mercado también sería interesante para la ciudadanía que comprendiera y viera la riqueza que tiene el documental. Entonces, como podéis ver, todas las obras llevan abajo un texto que o bien ha escrito un amigo del ilustrador o el ilustrador en sí y eso, y en el mercado pues también va, yo creo que a que la gente se introduzca en lo que a su alcance. Desde vuestro nacimiento como asociación, la verdad que habéis trabajado muy mucho no solo por el conocimiento de vuestra propia asociación, vuestra propia profesión, es muchas veces maltratada, también por el conocimiento de la ciudad, no solo alcance, también hubo una en el mercado que también realizasteis sobre otros asuntos. O sea, sobre el Bicentenario. Entonces, estáis constantemente, supongo que es uno de vuestros retos, no solo por vosotros, sino porque si la ciudad es bueno para vosotros, es bueno para vosotros y así, ¿no? Sí, y además es que yo creo que también es forma un poco de acercarnos a la ciudadanía y que la gente empieza a comprender un poco nuestra profesión, ¿sabes? Que creo que muchas veces que cuesta comprenderla porque hay que separar los artistas plásticos de los ilustradores. Realmente, aunque pueda parecer lo mismo, no es lo mismo. La ilustración siempre va enfocada más a un producto o a mostrar algo que puede venir como solicitud o desde la premisa de un cliente, a distinto de una obra plástica que puede salir desde el propio autor. Entonces, yo creo que muchas veces cuesta diferenciar la profesión y cuesta que nos pongan en valor como la necesidad que tenemos. De hecho, el mes que viene vamos a hacer unas jornadas también aquí en el ECO que precisamente va también sobre poner en valor nuestra profesión que es muy importante en otras muchas profesiones, en este caso la ciencia. Entonces, vamos a hacer una jornada de cómo la ilustración ayuda a divulgar a la ciencia. Y poquito a poco eso creo que va a ir haciendo que la gente de Cádiz y en extensión España, pues vayan viendo lo importante que es la ilustración y la de ilustradores que hay y que es un trabajo y que no es dibujar en tus ratos libres como sufrimos. Bueno, la ilustración, por supuesto, es fundamental y cada vez más porque estamos en un mundo de imágenes, no todo es audiovisual, aunque alcance, trate de lo audiovisual, pero bueno, algo palpable como es un ordenador, algo digital o un libro, que en los libros también se trabaja muchísimo. La ilustración, mucho el cómic, ilustración, o sea que es que realmente se utiliza, ya te digo, es que nuestro día a día es visual, a todo el diseño y la ilustración van de la mano y es que es necesario, entonces hay que darle importancia a la profesión que por eso también podemos intentar que también los institutos, los colegios, estamos haciendo muchos talleres con niños, que aunque puedan parecer juegos, pero también da un paso a que conozcan que, oye, mira, que si te gusta dibujar y estudias y vas aprendiendo, puede ser tu profesión, evidentemente. Por supuesto que sí, pues Rocío, muchas gracias y muchas gracias a todos los socios que han colaborado en que Alcance tenga un poquito más, un valor añadido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto es parte de lo que será Alcance, una gran programación. Nosotros seguimos hablando de actualidad que por supuesto pasa por los documentales y Alcance en todo nuestro programa. Alcance no solo deja actividades en el espacio de cultura contemporánea, entidades y organizaciones de toda la ciudad se suman con iniciativas durante estos días. Es el caso de la Universidad a Distancia que aprovecha además para recordar el 20 aniversario de la muerte de Fernando Quiñones y este fin de semana ha celebrado una ruta literaria sobre este artista tan polifacético. Participan 35 personas y lo importante es que son de toda la geografía peninsular. La mayoría no son de Cádiz, vienen de Madrid, de Galicia, de Cataluña, tenemos de Extremadura, de diversos puntos de Andalucía. Un encuentro en torno a la figura del escritor pero sobre todo al contexto que hizo posible su escritura y la creación de textos tan significativos como la canción del pirata o las mil noches de Hortensia Romero. Los participantes pudieron visitar lugares reconocibles en el mapa de la ciudad y en la vida del autor como el oratorio de San Felipe o el Teatro Falla. Una visita guiada que tuvo su continuidad en Chiclana al día siguiente con su punto de partido en la fundación que lleva su nombre. Vamos a visitar el Falla, un lugar emblemático de alcance, vinculado a alcance. Vamos a visitar el espacio Quiñones que está en el paseo de Fernando Quiñones aquí en la Caleta de Cádiz. Después vamos a comer en la Peña Juanito Villar que es un sitio muy quiñonesco también vinculado al flamenco que es otro aspecto de los palos de Quiñones y allí hablaremos de ello. Después vamos a regresar al centro para hacer una lectura de algunos fragmentos muy significativos de la obra a cargo de su hija Mariela Quiñones que nos va a acompañar. Y es que Quiñones y su nombre siguen siendo protagonistas en un año como el 2018 cuando se cumplen dos décadas de su desaparición y en el que se ha hecho coincidir la incorporación del autor como escritor de referencia de la Junta de Andalucía o el homenaje que alcances el Festival de Cine Documental ha realizado en su quincuagésima edición con mesas redondas, cortometrajes y la denominación del patio del eco con su nombre. Bueno, hemos hablado de literatura aunque ha sido más musical sobre todo pero ahora vamos a hablar de nuestras recomendaciones de los más vendidos porque estrenamos mes. Comenzamos el ranking de este mes con novedades en ficción Eduardo Mendoza entra con fuerza con su último libro El Rey Recibe le sigue en el segundo puesto también otra novedad hippie de Paulo Coelho cerrando la ficción de nuevo Patria. En cuanto a los libros de no ficción Yuval Nova no pierde el primer puesto con 21 lecciones para el siglo XXI Nacho Carretero en segundo puesto con la aclamada fariña y en tercer puesto nada es tan terrible Abre la lista de libros de bolsillo de nuevo Joel Dicker con la verdad sobre el caso Keber en el segundo puesto vuelve un mundo feliz al que sigue todo un clásico 1984 de Orson Welles Como siempre los más pequeños también tienen su propio espacio de mayor Quiero ser feliz se coloca en primer puesto en segundo lugar Arturo y Clementina junto a un nuevo tomo de Futbolísimos En las novelas gráficas y cómics alcanza el primer puesto Idiotizadas Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes repite y cierra este ranking de los más vendidos un volumen ahora en el top de todas las listas Lo que más me gusta son los monstruos Y seguimos sorteando dos entradas para el Gran Teatro Falla en esta ocasión también una actuación musical además única y muy querida Luz Casal viene al Falla Solo hay que responder a esta sencilla pregunta en www.cadizdigital.es y conseguir estas dos entradas Ya lo han visto mucha actualidad cultural en la ciudad de Cádiz para que vayan a disfrutarla y por eso se las mostramos las más destacadas en nuestra agenda El Teatro Falla abre sus puertas al Teatro con mayúsculas Emilio Gutiérrez Cava presenta en Cádiz su última obra después del ensayo en la central lechera Teatro Estudio ofrecerá dos sesiones de sus obras En tu divino laberinto y Casa de muñecas También el resto de las salas de la ciudad continúan completando la oferta cultural El teatro la música y el humor serán como es habitual los protagonistas en la programación de estos espacios para todos los públicos El Teatro Falla Y los espacios culturales siguen manteniendo su programación en cuanto a exposiciones temporales La recomendación esta semana Momentos de Carmelo Trenado que estará abierta al público en la Galería Benot hasta el próximo 27 de octubre El Teatro Falla Además las exposiciones permanentes siguen mostrando lo más variado del arte contemporáneo e iberoamericano en la ciudad para todos los públicos Pues hasta aquí el programa de esta semana espero que hayan cogido buena nota de todas esas actividades culturales pero sobre todo que vayan a disfrutarlas en primera persona a las exposiciones también alcances a disfrutar del cine documental y por supuesto a nuestras librerías a nuestra red de bibliotecas municipales y biblioteca provincial para disfrutar de la lectura Nosotros nos despedimos sin más hasta la próxima semana que disfruten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!